Es tan fácil poder expresarte cosas bellas Es tan fácil porque todo eso inspiras Aún recuerdo tus primeros besos, querida Y me siento orgulloso y me da alegría Ahora quiero que sepas que ha sido el amor de mi vida Que me has dado emociones y otras ilusiones, querida Y que espero mi vida termine junto a tu vida En lo bueno y lo malo contigo por siempre, querida Querida, tú llenaste de hermosos momentos Mi vida, te enseñaste que aún existía aquel nuevo día Lo que haría por mí, lo que haría Querida, tú has llegado y le has dado Un nuevo valor a mi vida Con cariño me abrazas, me besas, me das alegría Lo que haría por mí, lo que haría Oh, 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 oh Querida, tú llenaste de hermosos momentos Mi vida, me enseñaste que aún existía aquel nuevo día Lo quería por mí, lo quería Querida, tú has llegado y le has dado un nuevo valor a mi vida Con cariño me abrazas, me besas, me das alegría Lo quería por mí, lo quería